¡Niños, a comer! ¿Y yo qué? ¿No alcancé comida? A mí no me importa, yo canto. ¡Ay, qué laburé! ¡Qué orgulloso yo me siento! De ese pueblo tan hermoso en que nací. La riqueza o la pobreza, no era obstáculo en la mesa pa' reír. Mi niñez fue tan hermoso comparado al de una rosa del Jaredí. Cómo extraño a mis maestros en el barrio los encuentros y esos juegos que nos hicieron reír. Pero crecí y un 6 de junio me salí de ahí, con carencias y motivos por vivir. Y llegando de este lado muchos sueños por cumplir. Mi orgullo es ser tu hijo, madrecita de San Juan. Soño con volver un día a tu catedral. Alabarte y agradecer tus bendiciones y demás. Y con el paso del tiempo, con un nudo en la garganta cantaré. Que muchos de mis amigos pasaron a mejor vida, pero sé que un día me los coparé. Pero crecí y el destino me hizo un día salir de ahí, pero un día regresaré a donde nací. A sentarme en esa plaza donde tanto sonreír. Mi orgullo es ser tu hijo, madrecita de San Juan. Mi orgullo es ser tu hija, madrecita de San Juan. Mi orgullo es ser tu hijo, madrecita de San Juan. Lo que es más que uno no tiene que pagar la atención para mi. Y demás. Música Música Gracias por ver el video